Gloria a Dios, Padre Cristo hermanos, bendito Dios, aleluya, gracias le damos al Señor hermanos por esta oportunidad tan grande verdad que nos concede hermanos de poder gozarnos con todos los santos en luz, bendito Dios, aleluya y en esta hora hermanos la palabra de Dios que es la que nos trae vida y salud está aquí hermanos para hablarle a cada uno de ustedes individualmente y para que esta palabra hermanos haga efecto en su vida y en su corazón usted necesita creer en Dios usted necesita creer que aquí está el Señor bendito Dios, aleluya de otra manera hermanos pues esta palabra no hace efecto hermanos porque verdad está en usted usted tiene que creer amén al que cree todo le es posible bendito Dios en una ocasión hermanos Jesús se dirigía hermanos a un monte y hermanos el propósito de Jesús era de siempre enseñar en aquel momento verdad a aquella multitud que le seguía y en ese monte hermanos impartió una enseñanza para toda la humanidad este sermón hasta el día de hoy hermanos hace efecto en las vidas de todos aquellos creyentes bendito Dios y habló hermanos pues muchas cosas si usted lee hermanos ahí el sermón de ese monte usted va a mirar como Jesús a través de su palabra lleva al hombre a una conciencia limpia y sincera delante de Dios porque responsabiliza al hombre de todas maneras en todos los ángulos que usted vea ahí está bendito Dios pero empieza Jesús con algo maravilloso empieza con nueve bienaventuranzas para el hombre bendito Dios aleluya y estas bienaventuranzas usted cuando las practica y las hace suya su vida se llena de bendición bendito Dios si quiere darle lectura conmigo hermanos ahí está en el capítulo 5 de San Mateo en la página 8 del Nuevo Testamento empieza la primera bienaventuraza en el verso 3 y dice la escritura bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos segunda bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los mansos porque de porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán hartos bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos y el último dice bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguieren y digieren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo gozaos y alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros bendito Dios estas bienaventuranzas son para nosotros quien quiere ver a Dios quien tiene el deseo de alcanzar esta dicha tan grande de estar con el Señor usted tiene ese deseo bendito Dios pues usted es bienaventurado por este deseo que usted tiene usted es una persona pacífica bendito Dios aleluya usted ama su prójimo usted practica alguna de estas bienaventuranzas bendito Dios aleluya usted debe practicar todas estas bienaventuranzas bendito Dios aleluya aquí está el Señor hermanos a él sea la honra y la gloria para siempre no estamos aquí hermanos solo para llenar un espacio o para tener un nombre estamos aquí para servir a Dios estamos aquí con un propósito para darle la honra y la gloria a ese Dios de poder las palabras que este hombre habló este ser divino habló son para nosotros y si las vivimos nos vamos a gozar vamos a sentir en nuestro corazón verdaderamente que somos hijos de Dios Dios le bendiga y Dios le guarde un fuerte y Dios bendiga Gracias por ver el video.